Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Yo tengo el puño al aire por ganarme mi billete Boqueando la music duro 24-7 Caminando en fuego donde muchos no se meten Con la táctica precisa y apetito para el tape Tengo el brillo en la ciudad que me arropa y me ilumina Y un público que apoya siempre en lo que calipira Competencia tengo poca, son tupas con la opca No aguantan la presión y por un peso se desbocan Y por pas de millones, carros y mantrones Giras internacionales, facturando con cojones Modelos de revistas, en mi jefe privado Aterrizó yo en Medellín con dirección a Chazo Bravo Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Con su medio crecimiento Yo aquí sigo de pie contra viento y marea Y no voy a coger revistas hasta que millonario sea No voy a coger revistas hasta que millonario sea No voy a coger revistas hasta que millonario sea Yo aquí sigo de pie contra viento y marea Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Pone el puño al aire si te ganas tu billete Voy pa' la calle En busca de lo mío Flow Callejero Yami, soy el reto Flow Callejero